¿Cuáles son los grandes retos que tenemos a mi juicio? Bueno, tenemos un problema fiscal muy serio que tiene que ser resuelto en este país. Siento que otro punto fundamental para mí es la educación. Es decir, es vital, no podemos seguir teniendo esta brecha que cada día se nos abre más entre la educación pública y la educación privada. Es muy grave, porque eso nos va a dar una brecha social todavía mayor. Y aquí tenemos que hacer una inversión importante en educación para garantizarle a la nueva generación no solamente su mejor preparación, sino que tengan al alcance de ellos todos los avances científicos y tecnológicos. Es decir, es indispensable que todos los chiquitos tengan acceso a sus computadoras, al Internet, a lo que está ocurriendo en el mundo. No solamente los niños de familias acomodadas o de familias de clase media, todos. En fin, hay retos importantes. Ahora, otro reto que tenemos es salvar la seguridad social en este país. Dios guarde, se nos caiga la caja costarricense del seguro social. Sería gravísimo para Costa Rica. Es decir, pero todos esos retos tienen que haber un acuerdo entre el gobierno y los sectores de oposición que estén dispuestos a conversar y llegar a acuerdos. Y dentro de esos temas y los retos, mucho se ha dicho del empleo público. Como parte de la crisis también. ¿Cuál es su opinión del empleo público? Aquí, mi opinión muy personal. Es decir, tenemos que tener claro que tenemos una constitución que no nos podemos saltar. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro que los derechos adquiridos no pueden ser tocados. Y que lo que haya que hacer, que hay que hacerlo, hay que hacerlo de aquí en adelante. Para los futuros empleados públicos. Cualquier cosa, cualquier modificación que retiramos, tiene que ser de aquí en adelante. No afectar los derechos adquiridos porque sería inconstitucional. Nada ganaríamos con eso. Tenemos además una sala constitucional que daría fallos contundentes en ese sentido. Gracias. 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 Gracias.